8 a 7 de la pizarra a favor del equipo azul. Tanto la batalla por la sentencia como la batalla por la permanencia han sido muy parejas hasta el momento. A continuación, por el equipo rojo, la cazadora Viviana Michelle y por el equipo azul, Azul y Antón. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! Nuevamente, ahora el equipo rojo buscando el empate. El equipo azul buscando el noveno punto. ¡Vaya momento! ¡Vaya batalla! Esto iba a pasar. Es el All Stars, el Todos Estrellas. Aquí no hay puntos débiles. Aquí todos tienen la experiencia. Saben por lo que están jugando. Entienden lo que está pasando, el contexto. Tiene la ventaja Viviana Michelle. ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Bien! Se cruza. ¡Bien, Vivi! ¡Aquí no es corto en la caída, en la bajada, abajo! ¡Eso es! ¡Ahí está! ¡Está muy bien! ¡Últimos metros! ¡Por el empate, Viviana! ¡Cuidado! Llega al área de la puntería. Por el noveno punto azul. ¡Cati, no cuente! Llega a la línea de la verdad. ¡Se cuente! Los sacos de arena. ¿Dónde cumplí? Protagonistas en el juego por la permanencia. ¡Cuere, Vivi! ¡Lo conoces! ¡Lo conoces! ¡Va! Viviana tiene la ventaja. ¡Viv, espira y hazlo! ¡Lindo, lindo! ¡Muy bien, ese! ¡Derriba el azul! ¡Se caen los cubos de las dos! Es increíble ver al banco azul y al banco rojo. En el banco azul la concentración de Lías tirado. Por favor, la mirada de Lías del Tarzán. Apoya, pero simplemente está ligando la victoria de azul. ¿Sabe lo que puede pasar? Si pierde el equipo azul, iría al duelo de eliminación. ¡Derriba a Viviana! ¡Le quedan 12 féricos! ¡Viviana, falla! Azul tiene que derribar tres. ¡Expira, lindo, lindo, Vivi! ¡Regresan las dos! ¡Se caen los cubos de Viviana! ¡Deja los sacos! ¡Vamos, Vivi, vamos! Debe armar la torre nuevamente y ahora estamos iguales. Para regresar primero la muñeca de hierro. ¡Lanza azul! ¡Derriba azul! ¡Por el noveno punto azul! ¡Vaya azul! ¡Viviana! ¡Están iguales y ahora es cuestión de velocidad! ¡De piernas! ¡De reacción! ¡Viviana por el empate! ¡Viviana y ahí está el empate! ¡Con mucho drama! ¡Cayó el empate finalmente para el equipo rojo! ¡Que lo estuvo buscando! ¡Que lo estuvo luchando! ¡Que lo ha sufrido! ¡Estamos 8 a 8! ¡Arreco y flecha para Viviana Millet, la cazadora! ¡Que lo celebra con Javier Sintrón y su tiempo! ¡2-18! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!